Dame, 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 verga, no, no, este mapa lo odio, boludo, lo odio a muerte, bueno, fuera vos, espera, te voy a poner, te voy a poner variante para que, no hace ni caso, un steamer, así que bueno, pero ahí está, te cambia sopa, ¿quién juega? ¿con quién estamos? permiso, me siento en tu silla, uy boludo, está la venaza acá abajo, qué rico, ahí te traigo el pastel, a ver, se le puse así, Esther si estás en direct, en disc, ¿qué pisa? No, no, tranqui, tranqui, no pasa nada, bueno, gente, a ver, ¿escuchan el audio o no? No, cuando estaba 10 bits, y bueno, boludo, lo intoxiqué hace mucho, ¿qué hace esto? ¿por qué se ve tan pixeleado, no se ve nítido? Amigo, ¿cuánta plata gastaste en un monitor? El monitor se ve mucho mejor, boludo, en el LG se ve mejor, se ve 100 veces mejor, o será las cosas HD, bueno, a ver. No, pero me lo puedo, no tengo que poner al lado, ¿qué se me lo echaría este, boludo? De casa. Y bueno, chicos, yo, me tengo que preparar para la noche. Amigo, ¿me caigo el pedazo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los que estén en el canal contigo escuchan los audios? No. No. Gente, ¿se pueden pasar por mi canal, MaxWatedOfus? Yo me voy a preparar para la noche, chicos. Uy, ya, no, amigo, no, me está desconocido. Se pasa de tema, uno no se puede concentrar así, ¿me entendés? Uno tiene ganas de verlo este y ponérsela toda. No, no, se vea la ruta. Ah, es manteca de cacao. ¿Qué pensaste, boludo? ¿Qué pensabas? ¿Estabas buscando otra cosa? Yo dije, se pone acá, se pinta los labios y se va la mierda. Estás acabando la cámara, se la llevó a ver cómo van a hacer más. Se van a la mierda. Bueno, a ver, esto es así, teóricamente, ¿no? ¿Dónde está la arponera? Está en la perforadora. Lo tenés que colocar y evolucionarla. Vamos a ponerla acá. ¿No, no la vendo? ¿Cómo la evolucionás? No, no, la evolucion es evolucion. Esta es evolucion, ok. No tiene nada de sensibilidad esto. Perfecto. Y... Pará, pa. No tengo... No. Menos mal que le avisé que no soy yo, boludo. Menos mal que le avisé que... Pero no tengo sensibilidad, amigo. ¿Cómo juegas con esto? No hay sensibilidad. ¿Por qué quieres sensibilidad de un 2, boludo? Porque yo juego cosas súper rápido. No sé, no, no, no. No, no, no. Gente, me caigo a pedazos. Vení en el momento incluyendo el anti-homófobo. Nace el robo de la cámara. Se llevó para recolectar. No, se van a la mierda, chicos. Bueno, acá me regalé como un... Pisura mal. A ver... Lo que votaron que no se caiga pedazos, chicos, se van a caer a pedazos. Avisado están. Avisado están, boludo. Se viene el momento impresionante que porque está... Se venían de estar... ¿No fue? Bueno, a ver, saltó el chabón. Saltó, sí. ¿Pero qué andas a pedazos entre ellos? No. Nadio vitalidad. ¿Qué pasó ahí? Pero si haces coliseo, no... ¿Tú deberías saber qué hacen todas las razas? No. Yo no. Porque no tengo... ¿No que esto es el mejor de Perko, pa? ¿No tendría que saber hacer todas las razas? Yo no me la sé, justamente. Sí, mal hecho. Yo sí. ¿Sabés que sí? Sí, yo en eso me estoy aprendiendo ya, pero desde que yo grabo con el OCRA... Había apostado hasta mi casa, era una apuesta segura. Literal que sí, boludo. Yo había apostado hasta el departamento, boludo. Amigo, o sea, literalmente, yo no entiendo cómo la gente se concuerda las 20... O sea, yo no me acuerdo que si mañana tengo que ir a trabajar, por ejemplo, a qué hora, ¿me entendés? Eso está... Y... Y... Este... Y es como que la gente... Eh... No sé, amigos, son... A ver... Son 20 slots... Son 40 slots, ¿me entendés? Por 18. Multiplicate esto. No, yo no lo entiendo. O sea, yo sé que hacen alguna que otra raza, pero el Steamer no sé cómo... O sea, no sé cómo utilizarlo. Sé que me pego, por ejemplo, un abordaje, que me... Ta, ta, ta. Pero no conozco la raza, nunca la usé. Claro. ¿Me entendés? O sea, si agarro un Uginac, también es como que van a estar todos en... En WoW, que es... Y a la miércoles. Yo no las usar. A ver... Ahora, me das un SRAM, me das un OCRAM. Me ha aportado más en vez de proteger los puntos para un GEMI o un basura al estilo. Bueno, ahí está esto. A ver, esto pego con línea de visión yo, ¿no? Sí. Todos los chistes que tiene estilo son todos en línea de visión. Es todo un equivalente que no lo tenés con la misma. Perfecto. Acá está bien en WoW. Perfecto. Couchéame. A ver... No te preocupaba. No te acababa el 4. Era evolucionar y era pegarle la borda que echamos, pero bueno. Lo que puedes entender ahora... Y... A ver, ¿qué va a ser? ¿Le pego una emboscada? Le puedo hacer bien pegarle la borda que... La escafandra al línea es el PP. ¿Cuál es esa escafandra? Esa, la derecha. Derecha. Esta. Si, da cuerpo a cuerpo. Ok. Quédate el aliado. Te vas a dar un PM en ese hechizo. De nuevo... Ponle un vasizcafo en algún lugar y avociona la arriba. En acá. Acá? No, la avociza la va a hacer la rotulación. En el vasizcafo. ¿Revolucion? ¿Cómo la evolucionas? Ya. Ven acá. Venta acá. No, 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 no. No, 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 no. Cae. Se me cae la pidata el segundo. ¿Qué está pasando? Cae, cae. Igual es entretenido Pero no tengo sensibilidad Yo en el mouse juego de una manera Porque quiero mover El coso más rápido Ah, tiene todo el acceso directo Y eso Lo llevo de abajo Un poquito más Ahí está, ahora sí Perfecto Ahora sí Me pegaron la violada del siglo Bueno, igual se regaló ahora Yo creo que no eres su ¿Yo? No Boludo, olvídate Es que fue la táctica, boludo ¿Cómo están? ¿Qué onda? Santi, ¿cómo estás? Papi Bienvenido al directo Eh, Santi Estoy bien pa Ni ninguna goma Ahí vengo Bueno gente, mira que salió bien la jugada O sea Ahí ATR Cubriendo Son 26 que dicen Tengo fe, tengo fe Yo también, yo también Eh, Judas Teo Eh, marfil Tengo en un ataque Tiene, nada Tiene 14 PA, chico Me pega la violada del siglo Ya está Me saco el marfil Pum Al pedo eso Ah, voy a buscar otra Voy a poner la raza La, la Con la que yo juego ahora Si se puede Y hago Hago un coliseo Este Y es más chill Por ejemplo El Zellor es un total desconocido Para mí Yo Zellor No sé cómo hacen la gente Para hacer todos los Me los cuentan Hablan Dialogan Etcétera Todo Y yo es como que Nah, amigo Se cae a pedazo Pero bueno Eh, Leam Gané Sí, gané la muerte, ¿no? Sí, me gané un hate De la puta madre Te has hecho de menos, papus Mal, mal, amigo La posta está hermosa Nunca había visto Mi ciudad así, tan linda Me dan ganas De hacerte el Titanic Y ponértela sobre la No, te ibas a la muerte Sí, sí Puedes jugar Es muy lindo, boludo Es lindo Me voy a dormir yo Cuídense Santi Amigo ¿Qué hora es en España, boludo? Cuídate Espero que estén más que bien, boludo Oh, Santi, pa Sí, sí El Oh, Oh, Santi Oh, Oh, ¿sertid? ¿Y sos vos? Mira la mierda El rapero más grande del mundo, boludo Para mí Niki Yampa Nah, Santi Amigo Eh, se te extraña muchísimo Cuídate El Santi A mí, boludo Se levanta Yo me levantaba en las mañanas Antes de venir A irme a trabajar Y me sigas en el gimnasio Y yo sabía que me estabas mintiendo, boludo No, no Pero para Me sentaba con él A tomar mates, boludo Mientras que él escuchaba un músico O trabajaba, estudiado Sí, boludo Son las doce Se gana el coliseo No se gana, obviamente, por mí Pero se gana Se confían, Esther Igual ¿Acá qué tenés? Para Ah, no se puede ¿Qué cosa? No, nada Pero no tengo la La, la, la La cuenta A ver Oh, está Está chile Está lindo Está picante Me tenés que pasar la máscara Te la dejo un millón de dólares ¿La? La máscara ¿Vos decís? Todo el dinero Todo el dinero Tiene esto ¿Qué pasó? Uh Pusieron el Piquete 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 Este es un lugar larguísimo, boludo Sí, está buenísimo Está Piquete 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 Ahí Pa, 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 pa Panda Joan El Stark se ha iniciado una llamada No ¿Qué pasó? ¿No me voy a la chanda? Ah ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? Estoy acá con el Leon, pa Tiene stream en su casa, pa Se está comiendo la torta Uy, me sirve, pa Yo estaba pesando el día aquí en la camita No Che, ¿qué onda, Rey? ¿Todo bien? Todo bien, mi Rey ¿Tú qué? Todo bien ahí Acá Perdiendo en coliseo con steamer Ya leíste Boludo, me estás pasando turno con 7 PA, hijo de puta Pasé dos turnos con 7 PA y no Y se me vendió dos veces Se me engañó re a pedazos No le hagas caso Es simplemente el extra exagerando de las cosas Y sí, ya leí el pepino Ya se la di Ah, qué rico El humilde El humilde Estamos en directo, Chofi Estamos ¿Para cuando me lo hagas a mí? No Uy, quiere que le dé el pepino a él ahora ¿Te pagás el pasaje? Preguntale a la hermana de cosas si puedo No Se cae pedazo No, ya empezamos, mi Rey Ya empezamos Ya empieza Amigo, no se puede hacer directo con este chabón Lo normal O sea, es como que está de la mejor manera Eh, Dracomag Acá te saludan Dicen, el humilde Chohan ¿Por qué Chohan? Ah, por el Cho Se llama Chohan Sí, pero yo le digo Choh por el chorizo ¿Por qué le llamo Chohan? No le ponen a la mierda ¿Viste? Acá es tu amigo Se llama Johan No, Johan Yo le digo Chohan Bueno, sí Porque pronuncia ¿Sabes por qué se pronuncia así? ¿Por qué? Porque los putos lo pronuncian así Y como lo digo yo, los pronuncian todavía más putos ¿Lo dices? No Lo dijo serio Lo dijo serio Para que veas Mirá, me voy a poner la cámara No puede, no puede Ah, no, no se puede Bueno Lo dijo serio, bro Ponme la cámara, Chohan Ponme la cámara, Chohan No, 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 no te la llevaste, ¿no? El humilde no se escucha nada, dice ¿En serio? ¿Ahora, Kale? Hola, pa Me dejé la confus prendida A ver, ¿hace cuánto estoy jugando Dofu? Harmo, bienvenido, muchas gracias por este polo, papi Un beso enorme, te agradezco un montón ¿Hace cuánto que estoy jugando Dofu, supuestamente? A ver ¿Hace cuán? No, no, no sale porque estoy ausente, boludo Pero estoy jugando, supuestamente, es una banda ¿Hat es allá, boludo? A ver, oh, el mejor ser Aquí estoy en la presentación de Hacham Harmo, un beso gigante, papi Un beso gigante, Rubilex Nah, no quería Aquí estoy representando Eh, grande, Harmo, papá, brother ¿Qué ves a esos gigantes, Rubilex, boludo? Si le vienen rompiendo Algo saturado, algo saturado Por ejemplo, me satura la verga Le vienen rompiendo el culo siempre a los de Rubilex Haría un buen torneo interservidor Piola, piola ¿Está ahí el Chohan? Chohan No, yo no le puedo decir Chohan, pelotudo Le voy a decir Johan ¿Chohan? ¿Estás? ¿Qué pasó? Comandos humildes, ¿todo bien? Pero lo que dijo estar de humilde Ah, lo que dije yo De humilde, ok Eso decía Me estaban poniendo nervioso Eni contra Timador Gana Lenny No, se cae la pez a Lenny Porque iba con trompa el tipo ¿Vos decís? O sea, re cae la pez Ah, las incurables a la mierda Sí, olvidate Sí, sí, chau Boom Decimos que ese alcance Está picada Sí Eso los armaron Yo tengo ganas de armar de vuelta el tipo Ah, ahora ya entendí, boludo La vista Perdón La vista acá está mejor Yo lo veo así Y es como que se ve otra cosa Pero se ve Se ve bastante bien Che, ¿qué les iba a decir, gente? Bueno, yo no voy a hacer más Collie acá Así que Este, fue mis 30 segundos de fama ¿Viste? Oye, Rey Haz Collie en el infinito En el Touch Ah, ¿prendemos? ¿Prendemos Touch? Ah, eso sí ¿Qué tenés en Touch para jugar? El Steamer La concha de tu hermana Yo no juego con Steamer, pajero O sea, me gusta jugar con otras clases Tiene demasiada mecánica, amigo O sea, el chabón te lo hace de memoria El Steamer Para mí vos Mecánica, el Steamer Te quiero Yo estás ¿Qué tal? Te están escuchando gente de mecánica, el Steamer ¿Dónde tiene mecánica, el Steamer, boludo? Amigo, yo no entiendo una mierda De lo que Te voy a colocar una puta torreta y pegar, hermano Bueno, pero como A ver No serví ni para eso Ahora, ahora Ahí leo Porque yo nunca leí nada, boludo Dice Evoluciona Con esto generalmente invoco Evoluciono Asistencia Que es lo que teóricamente cura Después tenés esto Lo que da un PM Que se tira a uno Recubiquidad Que empuja Alba rama La barricada cuerpo a cuerpo Con la torreta Ah Este es el típico Cuando se agarra Como el espirín del Sobal Este es el que empuja Sin línea de visión Teóricamente No ¿No? Espuma cuerpo a cuerpo Y empuja Ah Y este no Este es El avistamiento de El avistamiento de la vida Tipo pega Y te da más aliados Claro Después, bueno Tenemos en la emboscada Que esta es la que pega Es que está tirando los hechizos Pero no tira las pasivas De los hechizos No entiendo nada Por eso, o sea Se cae a pedazos, amigo Se cae a pedazos, literal Este hijo de puta Me va a enseñarme No Y me dice Tomá Da que te violen, boludo Total, yo lo disfruto Me siento acá Y me pongo así Que rico Dicen Doriando ¿Por qué me cañas? ¿Qué me pude? ¿Qué? Dixi o creadito ¿Puedes avisar la goza Que no tengo A ver si le mando mensaje A la tía? A ver A ver A ver A ver Light 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 Del Start ¿Toc, toc, toc? ¿Te gusta? Mirá, mirá, mirá No, lo que pega Lenny Amiga, lo que pega Lenny Están, están ahí Está picante Predicción ¿Vos decís? No, no me murió el Lenny y yo Pasamos 3100 Pero el otro lo tiene Me va a curarse ¿Qué miércoles tiene? Yo no confío Hay que ser mojo en la vida ¿Y dónde se me pone el pibe? Pero acá le pone Lo meten Glifo No, a ver Sí Tiene que agarrar Con jugarreta Camel A ver acá Jugarreta Y Manta Bomba Listo Sí Jugarreta Y T-Mobot ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, con goza ¿Cómo lo metes ahora? A ver Con la variante, ¿no? Sí Con cruza Bueno, no lo va a hacer Bueno Cortoconejo Perde 2 PA Perde otro 2 PA Que de admirar Lo de Lenny Job Casi le ganan 2 B3 Sí, la verdad Ni idea Igual todavía No está perdida la pelea Yo soy de los que No se rinden Ah, listo No tiene cabum ¿Qué madura? No tiene, no tiene cabum A ver que estás demente No tiene pavor No me parece Está complicado No, no te vayas por ahí gordito No hace daño el combo ¿Qué onda? ¿Tiene bubado o qué onda? No hace daño a los aliados Los combos ya Sí, es verdad Está desde la actualización No le ponen O sea, lo podés poner en glifo y todo Pero no le hace daño ¿Está bubado o es así? No, no, está así O sea, la actualización que hicieron al timador Es que el timador hace daño solamente cuando es su turno en el grifo Por eso le nerfearon todo lo que era Las rondas meovisor Lo que sucedía, por ejemplo, con el tima Ahora, ¿qué pasa? Para PvP quedaron De la puta madre ¿Por qué? Si uno hacía un glifo Con un srambi lo quería meter en el glifo O sacro chelor Al aliado Es como que ahora no hace daño No, 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 capaz que está fuerte Che, Johan es para mierda, ¿no? ¿Johan? ¿Estás ahí? No, se muere a mierda Mirá el disco A ver qué onda, quién está acá Uh, está Lutzin ¿Dónde está Lutzin? ¿Dónde está Lutzin? Subí arriba, subí arriba No, al inicio de disco Arriba, arriba Arriba Ahí está, abajo Abajo Es que es Chicos Acá Acá se viene lo tóxico Acá se viene lo tóxico, de verdad Acá El sub del tima Se está dejando matar ¿Vos decís? Está picada Se caga pedazo para mí, ¿eh? Se dio primero en el enigo, ¿no? Mira, la está quitando pedazo por ahí Ah, igual, boludo O sea Ah, tiene imantación, ¿o qué? No, pero no mierda, no Aquí tampoco es peazo No, porque no O sea, se van cargando a nivel de uno Utsin, atendé la concha de tu hermana si estás en el directo Ya va a atender No, 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 no No le corté A ver, le voy a atender a la imantación Dura cinco minutos, así que Ok Ok Bueno, a ver gente La gana Lenny Para mí la gana Sí, sí Ojo A picado Se picó Se picó Se picó Y va a arrancar el toque de roque Mientras fumar El baile la rompe Sí, a picado Pelea de invalidos Es malo, bro He mirado la apuesta que sí A ver, ¿entendió? No, bueno No, no te digo cuando entiendes Ah, y creo que el timobot ya no se muere más también Porque antes el timobot se metía en el glifo y moría O sea, ¿ves? El chabón está ahí Suena como una altercación, boro Se tiró Se tiró acá Estoy seguro, amigo A mí arriba Porque Se queda más cómodo Igual Una selectiva de en medio es clave Como una llamada o algo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, boludo? ¿Viste? ¿Viste? Tomá la concha de tu hermana Tomá, boludo Yo sabía Listo Es jeje Chicos La ganó Y para los que decían que yo no sé las razas Tomá la concha tuya Sé cómo usar un timobot Es un 2v3 Y es un crack, boludo Amigo, yo se la chupo de parado Así Que tenga la venosa Este pide encontró un bulby Por... Por 2 millones Cuando estaba en... Jodeme Ah, sí, boludo No, ¿en serio? Tomá, no sé si estaban más No, amigo Está picado Ahora le pregunto cómo era la verdad Son toneles de burlo Jodá Jodá, maní No, chicos La aposta la rompió ¿Vieron? Y tiene una bomba allá abajo Y no puede hacer cómora No Porque va a agarrar Y va a detonar Porque las bombas ya están grandes No, no va a hacer nada de daño Sí, sí Las bombas sí Se cayó a pedazo igual Se cago de amor Ay, le puse la bomba para selectivas Qué gran servicio Boludo, la aposta sí GG No va a entrar ¿Qué se llama? Hola, amor Hola Oye, si nos estabas explicando todo del team Que es tres estrellas de dificultad Amigos, la carrió O sea Eh... Del team Que es tres estrellas de dificultad Amigo, para mí El team No sé si es tres estrellas de dificultad O cinco ¿Bajó? O sea No, pero son... Sí, yo creo que tres A mí de la carrera de Lenin Sí, a ver Pero más allá de eso O sea ¿Qué? Se fue la mierda No, no Carrió Amigos, ¿por qué? Eso no entiendo